¡Ey! ¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo directo de Goldfeet y hoy vamos a, no sé, vamos a jugar el Goldfeet, el Counter y el Fortnite. Todos los juegos que yo tengo, todos. Hoy estoy solo, no estoy con nadie, porque yo me acuerdo que en la temporada que gané en solitario en Fortnite, en directo, siempre jugaba solo. Y ahora como que empiezo a jugar más con gente, pero bueno, me saco. ¿Qué ha pasado? ¡Este! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y acá! ¡Nunca no tiene contaseña! ¡Para que me carga! ¡Listo! ¡Para que me haga que no lleve el electrón! ¡Ay, no te... ¡No te voy a ver si estás ganando. ¡Ay, no! Nos chocamos con todo Casi hago bien 2 Hago bien 2 Esto hay en 3 No se como... Y el otro tambien hay en 3 Ah no, voy en 2 Nooo Para atrás Hizo Holly en 1 Osea Holly en 1 Me choco Oh no No tengo Fuera a ti No voy a perder toques Listo Que robada le acaban de hacer Que robada le acaban de hacer Que robada le acaban de hacer Es que mi holly en 1 Es que mi holly en 1 Es lo mejor Pobre Es que mi holly en 1 Otra vez Jolien, 1 De choque Hola Masi Salí volando Podría haber entrado en ese bolquito Y me empuja el otro Casi caigo en ese hueco Pero no caí Este lo voy a decir Y me dejaré un lugar para mi Que robada no cambia Si lo pasé cuando estaba mirando el chat Y no tenía el celular prendido Por eso no estaba leyendo Recién me acordé Lo hackeé No te puedo creer Que mancos Por Dios No sé qué dice A ver Vale pues gracias No, gracias No, no No te puedo creer Como la emboque La emboque Muy difícil No, no me la compré Ya tenía Desde que Apenas empecé a jugar O sea Apenas Empecé a ser youtuber Y ya tenía la silla Siempre la tuve Ah bueno A ver si vuelo Y volo Vamos mejor Desde aquí Desde aquí Espérate 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 Vamos No es incómoda No es incómoda No es incómoda Voy un uno No, no, no Va atrás No Qué robada Ahí está En tres Vamos En tres toques Ay se volvió Para atrás Ay doctores No te había saludado Hola El Fortnite Después de esta Voy a jugar A todos los juegos Que yo tenga Voy a jugar Voy a jugar al Dead Al Brawlhalla No, al Brawlhalla no Otra cosa Y vuelve Para atrás El Brawlhalla No lo voy a jugar Al Counter Strike Y otros Y otros Más Otros juegos Más Como el Fortnite En Minecraft No, el Minecraft Tampoco Tienes el Fortnite Pues yo también Y qué skin Tienes Ya perdió Todos los tiros Aquí ¿Cuántos tiros Son 15 20 Ya no son 20 Ahí está Tardaron demasiado Dios Jorian Wann Uff Casi Bueno Le robo Cuando me pasó A mí Me robaron Otra vez Lampoco Lampoco Un 4 Y tiró Lampoco Más Un 5 Un 6 ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Yo elijo Para allá Toma Toma Errote En 5 En 6 Esto lo va a hacer En 6 Esto lo va a hacer en 6 Como leer En 6 Yo fui el único Que lo hice en 5 Ahora Ahora No 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 No, dale, rápido, 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 más rápido, ahora, no, me voy a acercar, me voy a acercar, Toma, ay no, no sé tú, quién va ganando, ay que voy perdiendo por uno, en mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa, en cuatro encima de un buco, en cuatro tiros, hay pollo, el raven, se quedó ahí trabado y se cayó por ese huequito, ahora no va a poder, mira por eso va acá, que mala suerte que tiene, que mala suerte que tiene, tan mala suerte que no, no me lo creo, ya que te quedan 30 segundos, se le cae la noticia, que tengo que hacer aquí, no, 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 vale, 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 vamos, no, 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 yo siempre me pasa lo mismo, es que lo voy a acercar, pero si había quedado, ¿cómo estás contando?, ahora, ahora sí, no, ahora sí, Ah, no sabía de eso Ay, maldita seas Cómo me empuje Y la emboca Aquí, así Y el último Vamos No me caigo En 7 El Raben Vamos a buscar el Raben Si no te espero Vamos Bicace Bicace, 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 Bicace Que va segundo A mi me encanta No, el 7a nomás lo tengo en la Xbox A un puerto, mira Juancito 93 golpes Tampoco lo tengo O sea, no tengo el GTA en mi compu Ningún GTA Listo, ya le acabo todos los tiros No, el 3a nomás lo tengo en la Xbox No, el 4a nomás lo tengo en la Xbox No, el 4a nomás lo tengo en la Xbox Quiero hacer de robot Ahí está No me salvo, no me salvo No, el 4a nomás lo tengo en la Xbox Ah, mira Ah, mira ¿Qué hago aquí? Ah, despacito Ya hay aquí Más despacito, ¿no? Vamos a ver Tengo 13 golpes ya Último golpe ¿Y por qué estoy aquí? ¿Siente todavía? Ay, cómo me lo hago Tampoco lo tengo No, que lo he empujado Entonces me he quedado yo Más despacito Punto Vamos a ver Más despacito Más despacito Más despacito Más despacito el mapa no está muy mal a mi me gusta ahí está uy yo con este con un amigo lo he jugado no puedo esperarte a matar a alguien listo 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 venga voy a jugar el form ahí voy a jugar otra cosa el form vale doctor soy yo o espérate voy a poner esto 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 no me gusta esto es esto este no este no este no este no se llama la tía se llama la taxista si gana esta partida me tiro un bot en la cabeza solo si la gana o si tengo mas de 10 kills mas de 10 kills estuviera jugando en el celu porque en el celu tengo un bot entonces pego mas tiros el pico tiene un pico invisible el pico yo lo tengo recombinado cuando hablas como ninja celeste el pico celeste el pico celeste se puse que era el pico minti a ver voy a caer en arenas me acabas de si ganas la partida me agregas me acabas de mandar solo solo si la gano me acabas de si quedo top 30 te la acepto o si la gano o la casa me van a matar la casa me van a matar la casa me van a matar tiene una pinta y no te gano después de esto no se te imaginas como a tomar no se te imaginas como a tomar ostras que la gaso que la gaso que la gaso que la gaso no se te cae la gaso que la gaso no se cosa yo me acuerdo que estaba y... me volvió en el jugo grande el jugo grande el jugo grande mi ni yo creo que no es jugo grande y porque me va santa que tengo violenta a ver a ver el disco no me falta nada más para limpiar una trampita y se lo deja a través ¿te imaginas que alguien viene ahora? bueno, viene una persona pero no ahora bueno, sí, ahora y ahora vamos a ver está targets vamos a ver que te voy a ver no fue, pero te agregué igual ahí se puede agregar en la partida casi top 30 casi top 30 podemos jugar duos pero no con malas palabras ya está sin malas palabras y dame el líder dame el líder a mi Max dame el líder y sin malas palabras va, no sé si tenés micro si no, Max es Pulse así que sin malas palabras bueno listo tú solo tienes el Fortnite, el GTA y demás que calor que hace, por dios solo no no si no no si no 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 ¿A dónde caemos? No sé. Yo diría que en un pantano. Vamos a... un pantano, creo que. Vamos a... a aceptar colas. Solo tenés el Fortnite de GTA, Minecraft y los otros. Y otros más juegas. Yo tengo el de Add by Daylight. El Goldfit y... Fortnite, Minecraft... El Fortnite para que lo digo si los juegos siempre en directo. Desde... ¿Cuándo me seguís? Tengo... ¿Cómo? Ah bueno, que lo haja. ¿De qué país sos? Debe ser bueno. Por la región. Argentina. ¿Qué región? Brasil. Sí. Yo tengo unas cubas enteras acá conmigo. Voy. Mirá que había una escopeta acá. Ahí había una escopeta táctica. Cuando tengo 24 balas es cuando voy a hacer un 24 horas. No, ya tengo 24 balas. Y así se iba a viajar. No, no, no. No, no. No, no. 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 No tengo niña. No tengo niña. No tengo niña. Este seguro es el hacker de la vida. Este seguro es el hacker de la vida. Y no lo mato. Mira, me pega uno con eso y ya muere. Dios. Este pega a todos los perros. ¿Qué pasa con ninguna balas? A 27 de vida le dejé. Yo tenía 40 de vida entonces no sabía qué hacer. Es como una arena. Así cuando mato a uno me da vida. Pues no. Es como uno me trae. Paola diviré. No hay una. Así cuando Mondo toca la otra. Lo que wavingas. Como del Kenny. What the jeux. Quone dinero más estlemén. Eso tienes para poder. Pues no lo queíssimo. ¿Cuál? Lo que tú necesitas. Es como un problema lejas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No me llamaran el rey del franco, ¿no? Gracias. 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 аю. Yo, es una... Es mi tío. Que no tengo armas. Ayuda. Pues, si no tienes armas, tuviste mala suerte. Ah, para que tengas armas, tenés que construir. Construir. Ahora tenés... ¿Los cofres? Sí, en los cofres, en los cofres hay armas. Hay todo lo mismo. ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Hay todo lo mismo. Es que dijimos, que dijimos, que dijimos de... Perdón. No. No, por qué valió. No, por suerte, toma de la cabeza. No, porque vos tenés más paja. Porque tenés la escopeta de... Dame tu escopeta, dame tu escopeta. Tomá. Yo te di mi escopeta y vos me da tu escopeta. Ah. Dale. Se ha cambiado de modo. Dale. Dame tu escopeta. Yo ahí dejé mi escopeta. No voy a intercambiarla. Listo. Dale. Como te gane con esa escopeta, ves más malo con esta. Mira, es que te puedo matar con... ¿Cómo? Te puedo matar hasta con la escopeta corredera. Vamos a un mapa de vision. Ahora somos tres. Dale, dale, dale. Ahora sí, somos tres. ¿Alguien de acá tiene arma? No. ¿Tú tienes arma? ¡Ay! Sí tiene. Dice que no... Mira, el que se unió, juega en celular. Así que no va a jugar demasiado. Sí tiene un poquitito de aimbot. Porque se dispara solo en el celular. No, no, no. Ah, bueno. Sí, bueno, no pasó de nada. No, no, no. Así es. Lo maté yo a... a Tiago. Pau, te pregunto. Ah bueno, ah bueno. No te di eso. No te di eso. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡No! 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 ¡Cifle! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Oh! ¡No me revienta! ¡Ya! ¡No me cuidas! ¡Fuera! ¡Ja! ¡No me cuidas! ¡No me cuidas! ¡No me cuidas! ¡No me cuidas! ¡No! ¡No me cuidas! ¡Ja! 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 ¡No me cuidas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te ganes? Tío, aquí tengo poca vida. Por favor, no me mates. ¡Pinela! ¡Papá! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Quién es su cuba? No, no tengo cuba. ¡Papá! ¡Papá! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Me brillan la... ¡Papá! ¡Papá! ¿Quién habló? ¿Quién dijo que... ¡Hola! ¡Papá! ¡Papá! ¿Quién dijo hola... ¡Papá! 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 Ahí me podrías haber pegado un par de minutos en la cabeza No quiero pegar No sé dónde vas pegado, en ningún lado En ningún lado ¡Hola! 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 A mí me llaman El Moral ¡Como! ¡Fight the shot! ¡Fight the shot! ¡Fight the shot! ¡No, no, no! ¡Me voy a pegar! ¡No sé que la voy a pegar! ¡Sí, esto no hay nada! ¡Ay! ¡25 de vida! ¡No me voy a curar! ¡Solo por esta vez! ¡Ajá! ¡Ve aquí! ¡Ve ahí! ¡No me voy a creer! ¡Hola! ¡Hay siete de vida! ¡C sensations! ¡Ch暑ig, ch暑ig! ¡Entendiendo que desees! ¡Argig, trang! ¡Oh, yo te! ay por dios tia, aunque esa bala me rozó pero fuerte con 7 vía no sé si me lo voy a matar no, no, con 7 vía no me maté igual esa bala le iba a pegar o te imaginas que si la pegue a ella te imaginas que se ponga un escopetazo de 200 no, tu te lo imaginas? pegale, pegale, acerco de un húla me parezca por el hielgado de esos húteres verdad mira, es una papita vale, 80 de vida eh 50 de vida y muerto y muerto y muerto y muerto y muerto y una coppetazo en la cabeza y muerto ay nada más si jugamos de edición me han matado ya viene el ajo a ver ah si que tiene aimbot no decías de broma mire que si tiene aimbot pero es porque es por el celu es por el celu que tiene aimbot en el celu tenes el disparar automático por eso si no tenes eso y se te dispara solo y pega todos los tiros yo en el celu sufré mi récord de tiros que tenia en la compu aparecio ambos no se porque le di todos los tiros y falle mi bala no falle ninguna bala si, fallaste un monton de bala nooo como veinte mil balas falle que la pez al 2 km y al otro falle manta bala eso te dios poniendo otra ajo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está acercando al escritorio? Estoy poniéndome a Inbox. Voy a hacer así. Imitarte. Eh, voy a... Pues vale. Y así voy a hacer. Ah, qué calor, ché. Oh boy, it's ready. No, ¿por qué voy a abandonar? Voy a poner el mapa de edición. Edición. Ah. Ah, ya. Mira qué bonito. Si ustedes dos tienen la skin de Mamut. ¿Qué? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que me la ponga o que no me la ponga? Que no me la ponga, ya está. ¿Qué? No. 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 De parte. No, 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 no. ¡Ay, Dios! Atrás. ¡Atrás! Forza. ¡Vamos! ¡Entra, dale! A ver... ¡Vamos! ¡Hagamos outfit! Tenía una que no tenía código ahorita. ¡Diago! ¡Diago! ¿Qué? Estoy en directo ahora, por si no sabías. Voy a poner un par de veas, baila, baila. Que hace mucho que no lo juego. A ver, más y... Ya. Ya. A ver, él... Tengo por lo menos algo de espectadores. Y nadie me quiere hablar. No dicen ni hola, ¿viste? No decían nada. Eso lo voy a pasar. ¡Qué calor! No tengo nada en el de agua. No tengo nada en el de agua. No tengo nada en el de agua. No hay nada. No hay nada en el de agua. No hay nada en el de agua. No hay nada en el de agua. Listo, ya me cargó Tengo muchas ganas Hoy estoy Tres Necesito dos niveles Para poder devolver No hice tanto explicarlo Puedo estar poniendo... ¿Te imaginas que en este directo De repente cuando pierdo Me donan cien dolares? O me donan un dolar No creo que me donen A mi nunca me donan No se cuando me donan Creo que todavía no tengo para que me donen ¿O si? A ver... No se si tengo para que me donan Seguro cuando tenga diez mil me van a donar Que no voy a tener nunca diez mil Que no voy a tener nunca diez mil No. 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 No... No. 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 Si llego a los 1500 suscriptores antes de febrero, hago un sorteo. ¡Suscríbete al canal! 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 No Esa es la Esa es la Sí, 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 me voy a tomar. No sé qué va a venir acá. ¿Dónde? 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 Mataron a uno. ¿Dónde? Que no venga de vuelta, por favor. ¿Dónde? 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 ya voy a dejarlo en los armarios puede ser muy divertido ya la cagué yo ahora en el punto es excelente estoy al lado, al lado al ladito no viene, ¿no? ¿a dónde? ¡ah, bueno! ¿por qué? ah, es que está intentando escapar y mira toda la vida que se sacó justo estoy llenando uy, que lo tomo acá no mal se fue, se fue, se fue no intenté huir, no intenté huir no, salvo acá voy a instalar el retro de la retro de la retro casi le da ropa esto va a nada no, salvo acá No, 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 vamos, pero reparamos. Voy a por esto de acá. Esto se muere. Necesitaba venir a por esto porque ya no tiene más vida. a ver que te rescate al día oh, quedamos nosotros dos nomás ¿dónde se acaba este? maní, que te pudo me bajé toda la sangre tonto que soy corre voy a poner acá así qué tonto que soy menos mal que tenía el del interno estoy recuperando y ya no tengo otra manera voy a seguir para poder intentar huir morir todo solo me mató todo por Dios, qué calor ahora voy a juntar con él 1014 vale qué calor ahora voy a jugar vamos a hacer Va a tardar Ande morgue Va a tardar Vamos a ver si me había caído Vale, a ver que alguien se una ¿Cuánto tarda esto? Vamos a cargar el maleta hay que ser una a uno por favor nunca fui asesino, siempre fui superviviente, pero asesino me tardaba un monton voy a esperar 10 minutos si no 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 vamos no 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 ¡Suscríbete! 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 Vení por acá, salí por acá ... Ahora, la veo en la foto Ahora, voy a acabar perdiendo ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! Los portales, para que sepan. No se nada de esto. No se nada de esto, no se nada de esto. 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 No se nada de esto.